Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en República H y arrancamos con lo que ya le decíamos, estos transportistas que bloquearon las principales carreteras del país, esto para exigir más seguridad en sus trayectos. Vea esto. ¡Cansados de la inseguridad! En las casetas principales de la capital, todo inició cerca de las 10 de la mañana y duró un par de horas. Fue así que se desintegraron cerca de las 3 de la tarde en carriles de la avenida Jesús Reyes, luego de que autoridades federales accedieron a una audiencia pública para atender su demanda que no es menor. Y es que tan solo el año pasado, cifras del Secretario Ejecutivo revelaron que se cometieron 9.181 robos a transportistas, pero también en los estados se reportaron bloqueos, como en Veracruz, estado donde se han contabilizado más de 15 asaltos. Cabe señalar que esto se da previo al paro nacional del 5 y 15 de febrero, donde buscarán los transportistas controlar los principales puntos carreteros para externar sus necesidades. Iván Márquez, Heraldo Media Group. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado hubo por lo menos 9.181 robos a transportistas, lo que significa un aumento de por lo menos el 3.9% respecto al 2022. Ahora los estados con más asaltos a transportistas son Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, según la misma fuente oficial. Y por cierto, mire, hay que decirlo también, en otras, o sea, en buenas noticias que tienen que ver con las carreteras, pues la autopista Barranca Larga Ventanilla, esto en Oaxaca, pues ya está prácticamente lista. Aquí los detalles. La carretera Barranca Larga Ventanilla está prácticamente lista, conectará la capital oaxaqueña con Puerto Escondido, reduciendo el tiempo de traslado. Decenas de manos oaxaqueñas, bueno, pues están trabajando a marchas forzadas para entregarla y poder ser inaugurada el próximo 4 de febrero. Por este lugar, bueno, pues pasarán alrededor de 100 mil personas, quienes se beneficiarán de conectar las playas de Puerto Escondido con la capital oaxaqueña. Cabe mencionar que durante un año, bueno, pues esta carretera será gratuita para todas las personas que visiten, pues la capital del Estado o ya sea, pues las playas de Puerto Escondido. Los trabajos no se detienen. En la caseta Barranca Larga hay un avance considerable. Tenemos un 80% de avance. Digo, va a haber trabajos que vamos a estar detallando en los últimos días, pero yo creo que sí vamos a lograr terminar a tiempo. Albañiles, fierreros y obreros ponen su máximo empeño. Bueno, ahorita lo que nos encontramos viendo es el montaje de todo lo que son los estrux, que son el soporte inferior de la techumbre. Bueno, ahorita lo que estamos viendo aquí es un colado del firme para las isletas, ¿verdad? Ya es como la parte final de ellas. Ya ingresamos lo que son ducterías, ya ingresamos lo que son las bases para el sistema de peaje y ahorita ya estamos cerrando prácticamente. La carretera Barranca Larga Ventanilla era un sueño para millones de oaxaqueños. Hoy es una realidad que beneficiará sus bolsillos y la calidad de vida. Pues sin duda es un orgullo, ¿verdad? Y va a ser un logro culminar una carretera que lleva prácticamente 20 años de atraso. El día de hoy estamos a punto de culminar lo que es un sueño para muchos oaxaqueños. Es una vía de comunicación que le va a dar mucho auge a lo que es la costa oaxaqueña, ¿no? Nos va a dar mucha inversión hasta cierto punto, nos va a dar mucha viabilidad. En dos horas y media estamos en puerto, ¿verdad? Este camino de 104 kilómetros aumentará el turismo y la movilidad de mercancías importantes para el estado, como el mezcal, el café o la caña de azúcar. Además beneficiará a 11 comunidades de 8 municipios de Oaxaca. Con imágenes de Jesús Chavarría, Michel Santiago Díaz, enviados especiales en Oaxaca, Heraldo Media Group.